Confesiones de San Agustín, Libro I, Capítulo IV ¿Qué es Dios en sí y para el hombre? Pues, ¿qué es entonces mi Dios? ¿Qué repito, sino el Señor Dios? ¿Y qué Señor hay fuera del Señor, o qué Dios fuera de nuestro Dios? Dios, sumo, óptimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo secretísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo estable e incomprensible, inmutable, mudando todas las cosas, nunca nuevo y nunca viejo renueva todas las cosas y conduce a la vejez a los soberbios sin ellos saberlo siempre obrando y siempre en reposo siempre recogiendo y nunca necesitado siempre sosteniendo, llenando y protegiendo siempre creando, nutriendo y perfeccionando siempre buscando y nunca falto de nada Amas y no sientes pasión Tienes celos y estás seguro Te arrepientes y no sientes dolor Te airas y estás tranquilo Mudas de obra, pero no de consejo Recibes lo que encuentras y nunca has perdido nada Nunca estás pobre y te gozas con los lucros No eres avaro y exiges usuras Te ofrecemos de más para hacerte nuestro deudor Pero, ¿quién es el que tiene algo que no sea tuyo? Pagando tú deudas que no debes a nadie Y perdonando deudas sin perder nada con ello ¿Y qué es cuanto hemos dicho Dios mío, vida mía, dulzura mía santa ¿O qué es lo que puede decir alguien cuando habla de ti? Al contrario Hay de los que te silencian Porque no son más que mudos charlatanes ¿Qué es lo que puede decir alguien cuando hablo de ti? ¿Qué es lo que tiene un lugar que no hablo de ti? Gracias por ver el video.